Bien, y es la hora 9 con 31 minutos en la ciudad de Rosario y aquí por el boulevard, como te lo prometimos, te vamos a brindar en exclusiva la nota con la doctora Yoshina Cassiano, quien es subdirectora del Cudayo Rosario. Muy buenos días, doctora, le habla Marcela de FM Retro. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Bien, todo bien, y bueno, ustedes me imagino muy, muy abocados a este trabajo de donación, ablación de órganos, y quisiera que le comente a la gente, doctora, cuál es el número de actividad que han tenido durante el mes de abril. En lo que respecta a donantes de órganos, ya llevamos 14 procesos, teniendo en cuenta que, bueno, estamos tratando de recuperarnos posterior a esta pandemia, que nos tomó por sorpresa, y que disminuyó la donación de órganos y tejidos a nivel mundial, y también nuestra provincia obviamente no fue la excepción. Entonces, trabajando para recuperarnos de esta pandemia que nos afectó. Sí, afectó a pacientes que están en lista de espera, porque al disminuir la cantidad de donantes, bueno, lamentablemente los que se ven perjudicados son los pacientes que están esperando. Claro. Doctora, consideran justamente, ¿no?, por esto que usted está diciendo, realizar algún tipo de hincapié, si bien se está trabajando siempre, en lo que es la forma de abordar a los familiares, o más información, hacer hincapié, para que vean que esto no es una obligación, sino algo que es real, que puede darse. Bien, acá hay dos cuestiones fundamentales. Uno es poder detectar ese potencial donante, ¿sí? Necesitamos el llamado del médico para poder detectar y poder acudir a ese potencial donante y poder abordar a la familia. Así que también estamos trabajando en instituciones públicas y privadas para que no se pierdan, no se pierda la posibilidad y no se pierda la denuncia. Cuando hay un fallecimiento por muerte encefálica, uno tiene más horas para poder realizar el proceso, pero lamentablemente cuando hay una parada cardíaca, la persona fallecida puede donar, puede ser donante de tejidos, pero las horas son cortas, tenemos solamente seis horas para producir todo el proceso, para que se lleve a cabo todo el proceso. Así que lo fundamental es que el médico denuncie, ¿sí? Denuncia a nuestros coordinadores operativos y médicos que están de guardia los siete días a la semana y las 24 horas al día. Eso por un lado. Y por otro lado, en lo que respecta a tu pregunta, recordemos que hay una ley de trasplante que fue promulgada, hubo una reforma de esta ley y fue promulgada en el 2018, a mediados del 2018, y que establece que toda persona capaz, mayor de 18 años, es donante de órganos y tejidos, excepto que se manifieste de manera negativa. Es muy importante la manifestación, nosotros también hacemos un cambio en esto, que se manifieste también la decisión positiva de la donación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo abordar una familia en la cual ya se habló sobre la donación y lo que quiere esa familia es respetar la última voluntad del fallecido, cumpliendo su deseo, que una familia que sienta que uno impone la ley. Nuestro protocolo de actuación y nuestro discurso se modificó a partir de esta ley. Antes la familia era testigo, ¿sí? Lo escuchábamos a la familia porque era testigo de la decisión en vida y ahora ya dejó de tener protagonismo, ya no es más testigo, solamente es informada de que se va a llevar a cabo un proceso de donación. Facilita mucho más. Exactamente, no es lo mismo esa familia atravesada por el dolor en una situación tan crítica donde su familiar falleció y somos parte del diagnóstico. Nosotros, junto con el médico de unidades críticas, le damos el diagnóstico del fallecimiento. Tenemos que abordar a esta familia sobre la donación de órganos y tejidos e informarle. No es lo mismo abordar a esa familia que ya habló sobre el tema y que va a tomar a la muerte y a la donación de órganos como un proceso natal y normal dentro de la evolución del fallecimiento que es una familia en la cual nunca se habló y siente que uno le está imponiendo la ley. Totalmente, doctora. Es mucho, es mucho el dolor, la pérdida de un ser querido y tomar decisiones en ese momento también es tremendo. Doctora, ¿se han sumado efectores públicos y privados, no? A partir de esta, digamos, disminución de lo que es la pandemia. Sí, nosotros durante el año 2021, en hospitales que no se encuentran bajo lo que nosotros denominamos programa de hospital donante, trabajamos en hospitales del interior de la provincia para generar mayor autonomía en esos hospitales, mayor autonomía en los procesos de donación y los denominamos hospitales procuradores, donde son hospitales que por su perfil, ya sea porque tienen por el nivel de complejidad y por el tipo de pacientes que internan, hace que puedan llevarse a cabo procesos de donación. Trabajamos en esos hospitales de la provincia y, bueno, está dando frutos. El hospital Gutiérrez en este momento ya tiene dos donantes, el hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, también hubo otro donante durante el mes anterior en el hospital Cerré, así que, bueno, estamos trabajando en instituciones, como vos decís, públicas para generar mayor autonomía dentro de esas instituciones y, a su vez, por ejemplo, hace unos días hubo otro donante en el hospital privado de Rosario, también en instituciones públicas. Recordemos que estos procesos se deberían dar tanto en instituciones privadas como instituciones públicas. Totalmente. O sea que a los clásicos que eran el hospital de Cuyen, el ECA, el Centenario y el Eva Perón se han sumado el hospital de Rafaela, el de Reconquista y el de Venado Tuerto. ¿Así es, doctora? Exactamente. Los que están bajo programa hospital donante, donde se hizo un proyecto, un protocolo, se firmó un compromiso desde el hospital, son esos cuatro que mencionaste inicialmente. A los que se suman estos hospitales del interior de la provincia, que no están bajo este programa, pero que nosotros queremos que tengan cierta autonomía, donde en algunos de ellos, como es el de Venado Tuerto, perdón, contiene un coordinador hospitalario y, a su vez, una persona que se está capacitando para poder llevar a cabo. Ya es el segundo año que este hospital tiene esta capacitación, que nosotros denominamos FELLOW, una capacitación específica en lo que es donación y trasplante, que está financiada por el INCUCAI. Bien. Muchísimas gracias, doctora. Y, como siempre, cuente aquí con nosotros, en Por el Boulevard, para informar y apoyar todo lo que es el trabajo del Cudayo. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque recordemos que la difusión también es un pilar muy importante y fundamental dentro de nuestro trabajo para que, como te mencionaba anteriormente, estas familias, en realidad todas las personas, la sociedad, hable de la donación, ¿sí? Bien. Hable de la donación. Es muy importante. Muchas gracias y que tengas un buen día. Digo por el Boulevard y digo también la empresa MR Audiovisual, por supuesto, y que tenga muy buen día usted, doctora, también. ¡Gracias!